Estamos mostrando lo que hicimos en estos meses en Punto de Encuentro. La verdad que fue una idea de las profes, de CANDES, de teatro, de baile y de todas las chicas que están en los talleres de exponer lo que estos meses, que iniciamos hace muy poquito, en invierno, desarrollaron todas las alumnas y los alumnos y nos pareció que era un buen motivo para cerrar el año. Que Punto de Encuentro, como bien la palabra lo dice, es un lugar para desarrollar actividades, para desarrollar proyectos individuales de cada una de las profes que encuentra ahí un espacio donde poder dar lo que sabe y enseñar. Y también un poco la idea del inicio fue aportar a la cultura CEBAL, venir a fortalecer eso y a tener una opción más para que la gente pueda hacer. Así que estamos muy conformes, muy contentas sobre todo. Yo no estoy mucho, la verdad que están las chicas y un especial agradecimiento a ellas que hacen que todos los días esto funcione. Obviamente a las profesoras por haberse sumado desde el inicio y poder por siempre estar trayéndonos propuestas, viendo cómo ir clase a clase o mes a mes innovando. Y ni hablar a los alumnos y a las familias que han confiado y están todos los días en algún taller distinto, eso la verdad que nos reconforta. Y habla un poco de que, como te decía al principio, esto viene a sumar espacio, a sumar más diversidad y cultura a nuestro pueblo. Cuando hace algo, o al menos nosotros que lo estuvimos pensando mucho, es porque creíamos que faltaba. Y cuando arrancamos con la difusión y la gente se fue sumando, obviamente nos sorprendió, pero la verdad que continuó y eso hace que uno esté pensando ya en el año que viene, en nuevas cosas. Y yo siempre digo que muchas más cosas haya mejor y esto nos enriquece a todos como pueblo. Bueno, ya esto es el cierre de año de los talleres. ¿Ya va a haber, de acá a fin de año, va a quedar un poco de talleres? En realidad hay algunos talleres puntuales que terminan ahora en noviembre, otros continúan todo el verano y los que terminan ahora van a iniciar el próximo año. Así que bueno, es un poco encontrarnos después de la inauguración todos los talleres y las profes para cerrar este 2023. Bueno, te dejamos a disfrutar este 20, 24, 20, 25. Sí, para cerrar y disfrutar todo. Gracias Lala por siempre estar y agarrar toda la cultura de Acebal que bueno, le diste ese pujocito. Bueno, gracias a ustedes, gracias por venir. Gracias. Gracias.